Música Esto es el resumen de las noticias de hoy Aquí en el noticiero de Youtube Hay 15 becas de postgrado para profesionales cruceños Y Bolivia está en el puesto 62 en el ranking de pasaportes Y bueno, eso es todo mis queridos amigos No se olviden de suscribirse, comentar, compartir y denle like a mi canal de Youtube Y activa la campanita de notificaciones para más videos Hasta la próxima Música 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 Música